Una lluvia me trajo con su robo en mi habitación Somos cuerpos entregados al amor de mi habitación Mis problemas, mi celda, mi prisión, mi lucha, mi ilusión, mi perdición Una puerta, una cama y un colchón en mi habitación Mis miradas a esas fotos colocadas Un colchón en mis ilusiones colocadas con errores Mi salvación, mi muerte, mi vida, mi suerte, así la veo yo Eso es todo lo que encuentro en mi habitación Eso ya ha salido, yo caigo rendido en el agrófano de mi voz Un día más ha pasado en mi habitación Un día más ha pasado en mi habitación Mis problemas, mi celda, mi prisión, mi lucha, mi ilusión, mi perdición Mi miradas a esas fotos tocadas Un colchón en mis ilusiones colocadas con errores Mis armas, todo mi suerte, mi vida, mi muerte, así la veo yo Eso es todo lo que encuentro en mi habitación Eso es todo lo que encuentro en mi habitación El sol ya ha salido, yo caigo rendido en la noche de mi voto Un día más ha salido, yo caigo rendido en mi habitación Un día más ha pasado en mi habitación Mi salvación, mi suerte, mi vida, mi muerte, así la veo yo Eso es todo lo que encuentro en mi habitación Un día más ha salido, yo caigo rendido en mi habitación